¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vale, pues en el día de hoy vamos a jugar a Minecraft. ¿Cómo no? A ver, espérate. Pam, 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 ahí está. Espérate que quito las cosas de Twitch. Entonces sería... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Déjame que lo ponga bien la cosa esta. Ahí está. Perfecto. Ok, vale, pues vamos a continuar. Voy a hacer como si esto fuera un directo, pero no es un directo, ¿vale? Es un vídeo. Lo que pasa es que... Pues lo voy a hacer como si fuera un directo. Yo me entiendo. Es decir, que no va a estar editado, pero... Pero... Sin el chat, ¿sabéis? Y ya, no pasa nada. A ver, entonces... Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿De la que está haciendo? Pam, 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 pam. Entonces, esto era madera rosa, madera neder, ok, madera rosa, madera neder, troncos, madera rosa, de momento se va a llamar así, porque no sé cómo se llama, troncos, madera, neder. Y dirás, ¿qué es esta madera? La madera rosa es la nueva que han sacado. A ver, espérate, que lo que necesito ahora es tapar el techo. Pam, 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 pam. Porque si no, sabes lo que puede besar, ¿verdad? Pam, 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 pam. Exacto, que vengan mops y lo desperdicien todo y no queremos. Así que esto. Debo irte a iluminar Por cierto hice esto el otro día Le puse la vita aquí arriba En plan iluminación Y ha quedado bastante chuli Entonces Vamos a poner la tierra Aquí La roca aquí Vamos a ver Esto Esto hay que Expandirlo Más todavía Así que vamos a ponerlo de la mejor forma posible Y dirás ¿Qué haces con herramientas de piedra si tienes un montón de hierro? Lo sé Lo sé Soy consciente de eso Pero hay que gastar los picos de piedra que tengo ¿Sabes? Habrá que gastarlos Entonces sería Pam 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 Perfecto Entonces ahora Aquí tengo más espacio Para poder poner más cofres Entonces Habría que estar pensando Qué material Vamos a poner En los siguientes cofres Pam pam Todo esto sería madera Por decirlo de alguna forma Luego Aquí Vendría Esto Vendría Pam 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 Espérate Esto va Si esto va así Pam 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 Perfecto Me gusta Me sirve Espectacular Vamos a agarrar esto por favor Bueno Y dirás ¿Qué haces con el inventario lleno? ¿Qué ha pasado? Porque así ya lo tengo todo Y no tengo que estar buscándolo todo el rato ¿Sabes? Las cosas Entonces Lo tengo todo en el inventario Y ya está Que por cierto Me podría hacer la mochila Pero No tengo El cuero Ni el hilo Suficiente ¿Sabes? Así que Espérate Pam 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 A ver Techo Techo Que si no ya sabemos Lo que puede pasar Y en este hueco Vamos a poner Pap 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 Este hueco sería Para allá O sea en teoría Espérate En teoría aquí Tendría que haber Esto está mal Es así Para allá Espérate 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 Está mal puesto esto Está mal puesto Esto sería Vas por aquí ¿no? Es el suelo y tal Pero claro Esto del filtro Va Aquí Es decir Necesito Despejar esto Para explicártelo mejor Así que A tomar viento Por favor Que no necesito Estos bloques Ahora rellenaré Ese hueco Para que no quede Así vacío Entonces Fuera Por favor Fuera Fuera Era la torre Ha quedado guay Ah que da guay Me gusta Entonces aquí Iría Esto Iría esto Iría Lo de la tolva Que ahora Que ahora la voy a colocar Pero para eso Necesito los cofres Así que Que no sé Si tengo el cofre O no En el inventario Ay Dios mío Fuera Ahora te voy a abrir Todos estos bloques Fuera Y fuera Pam 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 Fuera Fuera Y fuera Perfecto Ahí está Ahí está Entonces Aquí sería Uno Dos Tres Cuatro Contando ese Sería Uno Dos Tres Cuatro Es que si pudiera Tener los picos Que picasen más rápido Pues estaría muy bien Pero Tengo esto Es lo que hay Mira Por qué no picas con el de diamante O con el de hierro Que para eso lo tienes Repito Hay que gastar lo que se tiene Los picos de piedra Hay que gastarlo todo Ya que se tiene Se gasta Ahí está Fuera Fuera Y fuera Perfecto Pam 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 Perfecto Ya sé que se va a ver esto Por fuera Pero bueno No pasa nada Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y así Los cofres Que no tengo Entonces Los voy a pillar de No tengo cofres ¿Verdad? Aquí ¿Los he puesto todos? Pues sí Parece ser que sí Parece ser que sí Que los puse todos Vale Voy a seguir cocinando eso Eso más que nada Para luego poder seguir con la casa Cofres Más madera Por favor Maderita Esto No Esto perdón Esto es para el suelo Esto es para el suelo Así que Hay que aprovechar la maderita Y ahora Y ahora todo esto Lo convierto Erecto Ahora la cosa sería Como ilumino El pasillo ¿Sabes? Hombre Puedo hacerlo De la forma que he hecho Con aquella esquina ¿Sabes? Pongo lava encima Y simulo Como que está iluminando ¿Sabes? Todo esto Bueno Que es el camino este Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Dos Y tres Pam, pam, pam Perfecto Perfecto Ahora sí Por favor Antorcha Ilumina Importante Habría que Espérate ¿Dónde está la tierra? Bueno Estos bloques mismos Me sirven Más que nada Para Rellenar el hueco Este Que queda un poco feo ¿Sabes? Entonces ¿Cómo hago yo? Para que eso no se note Que está así Bueno Puedo poner esto A ver Espérate Pam, pam Pam Pam, pam Perfecto A ver Ahí está Por favor Visto desde aquí Me sirve Entonces Ahora Tengo que repetir lo mismo Pero en esta zona Para los bloques de Lana A ver Que bloques tengo Y Ha basado En lo que dejo Pues miro A ver Que cofres Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam A empezar Tengo Ah, no Aquí Uno Dos Luego La tolva Va Y El cofre Va Y A ver Si va Así Tres Tres Cofre Arriba Si Está bien Puesto Ok Bloques Pues Pues Yo que sé Alcilla Quizás Alcilla Tenemos aquí Por cierto Espera Te voy a ir Haciendo Inventario Porque si no Se me va a llenar Esto de bloques Y no sé Fuera Me lo llevo Me lo llevo Pam, pam Pam, pam Me lo llevo Roca Eh Habría que hacerme Una pala Una palita Eso sí que lo necesito Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Por cierto Voy a hacer Claro Necesito más tolvas Si no ya me dirás tú Cómo sigo Con la cosa esta ¿Sabes? De Perfecto Un bloque De ladrillo Genial No Pam, pam Pam, pam Más Más madera Mucha Mucha Más Maderita No me puedo aprovechar Estos cofes También te digo También te digo Eh Pam, pam, pam 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 Fuera Eh Fuera Fuera Maderita 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 Por favor Me lo llevo Todo lo que sea maderita Ah, mira Si estos cofres Los puedo aprovechar Yo, anda Que yo también Me los llevo Me los llevo Me los llevo Y me los llevo Entonces Fuera 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 Como por ejemplo Esto 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 Tatatata Esto Porque ya tengo cofres Así que Bueno, no Aún así Aún así voy a hacer Más cofres Eh También te lo digo Voy a hacer más Todavía Pam Esto fuera Esto también fuera 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 Espero que se esté grabando Bien Vale Está grabando bien Perfecto ¿Cuánto llevo? 15 minutos Perfecto Vale Ahí está A ver Huerto Genial Entonces Ahora salgo A la superficie No te creas Que voy a estar aquí Todo el rato Fuera Entonces aquí Que sería Esto Ahí está Pam 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 Voy a colocar El ¿Cómo se llama? El cartelito Este Pam Pam Material Vamos a dejarlo así De momento ¿Cómo se ha puesto? Roca ¿Qué pongo? A ver Madera Por cierto Hablando de madera Avedul Pam Pam Aquí está Material Hombre Pueden ser Tablones De madera Puede ser eso Que deje los tablones Ahí de madera Pero de momento De momento De momento De momento Pam Pam Puedo dejar ahí ¿Qué puedo dejar ahí? Que no Piedra ¿Vale? Voy a dejar piedra Entonces Sería Material Piedra Por tanto Aquí Vendría Este material Basta A ver si lo tengo aquí Que lo he visto antes Esto Aunque ponga roca Es piedra Lo que pasa Como está en catalán Pues es lo que tiene Pam 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 Nada Entonces Aquí A ver si funciona Funciona Perfecto Siguiente Ponemos Un Dos Tolva Un Dos Tolva Eh Sí Perfecto Así Sí Pam 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 Amigo Mío Claro Salgo por aquí Vale Vale Lo digo Por aquí Tengo que hacer Otro pasillo En esta dirección Vale Vale Ya está Este lo dejo Lo iba a quitar Pero no lo dejo Sería Uno Dos Tres Cuatro Y luego en esta dirección Ahí está Perfecto Ahora sí Por cierto No llevo antorches en la mano Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Ahora me pongo antorchitas Eh No te pongo Oh Luz solar Genial Si creíble Fuera 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 Esto Esto Fuera Por favor Por cierto Ahora recogeré los cultivos Porque como estás viendo Arriba A la derecha Bueno No te sale No lo ves Porque está La cámara Pero Hay un mini mapa Que es de El bot Que instalé El otro día Por cierto Si te gustaría Que aparte de los directos Grabara videos Así O sea En vez de Hacerlo en directo Que también lo grabara Pues déjamelo En los comentarios A ver Y aunque no me lo digas Lo voy a hacer igual Porque es mi canal Y hago lo que quiero Pero bueno Oye Que sí Que si lo quieres Y te gustaría Pues adelante Lo mismo Van a ser Horitas Si te entretienes Mejor Vale Entonces Esto sería Esto iría Por aquí Por cierto Voy a quitar esto Fuera Y ya de paso Puedo el carboncito este A ver Ya que estamos Estamos ¿Sabes? Me llevo el carboncito este Que me va a venir muy bien Me va a venir Muy bien Está Está a punto de romperse El pico de piedra Ahí está Perfecto Entonces ¿Tengo más madera de esta? No No debo Bueno No pasa nada A ver Voy a tapar Esto Pam 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 O que chocamos Contra La Correma La torre de observación Bueno Vamos a hablar Porque El suelo Como va a ser de esto No me importa ¿Sabes? Entonces Sería Esto fuera Fuera Deja un momento Comprobar una cosa El ascensor ¿En qué capa está? Vale En esta Ok Entonces Entonces Pam 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 Vale Si está bien Está bien puesto Por cierto La antorcha La antorchita Que se me había olvidado Se me había olvidado Tuturu Tuturu Y ya se me ha roto el pico Pero no pasa nada Porque tengo más Voy a hacer otra puerta Y así por lo menos Queda mejor ¿Sabes? Que no quede El pasillo abierto ¿Sabes? Que tenga la puertecita Y así queda mucho más bonito Fuera Ya sé que se ve Esto desde fuera Pero bueno Luego salgo a la superficie Y lo arreglo Entonces Torcha Ponemos Esto se iba Torcha Torcha Fuera Pam 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 Antorchea Todo esto Por favor Antorchea Ahí está Lo voy a hacer Que Me aparezcan Vistos En el Desvan Y no queremos Pam Pam Aquí que hay Por cierto Ah vale Esto ok Hombre aquí podría ser No Nada Olvídate Porque si fueran dos bloques más O sea un bloque más Estaría bien porque Estaría como si fuera El desvan ¿Sabes? Estaría bien pero Pero no No me convencerá Ahora Que todo esto Se va a Ir Al horno ¿De acuerdo? Se va a ir Al hornito Oye pues Se ha iluminado Bastante bien La zona Se ve bastante Luminoso O es que Ya se ha hecho De día Se ha hecho De día En serio Ya me extrañaba Ya me extrañaba Ya me extrañaba A mí Vale Sigue estando De noche Ok Pam 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 Fuera Fuera Ok A ver Vamos a colocar Esto en el hornito Pam Pam Que se vaya horneando Dejo esto aquí Roca Tierra Eh Pss 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 El hierro Déjame que lo ¿Dónde está el hierro? El hierrito ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hierro? ¿Dónde está? Aquí Sería Pam 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 Todos Podría colocar Eh Pss 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 Vale Sí Vale Espérate No Esto fuera Como esto es un pasillo Que Eh Como se dice Que simplemente Es para A ver Como te lo digo Este pasillo Comunica con este ¿Vale? Pero este del medio Es como si fuera Digamos La salida A la vuelta De cofre Me he explicado Entonces Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y como el nuevo Perfecto Entonces La antorcha Vamos a ponerla Aquí ¿De acuerdo? Porque aquí arriba Aquí En este cofre En este cofre No, perdón En ese bloque Voy a poner yo Lo de la lava Para que quede mejor Luego Este pasillo Me gusta Ahora habría que hacer Más cartelitos Material Piedra Que pongo Material Material Vamos Lo pongo Solo En plan Piedra Perfecto Ahora sí Luego La tierra Aquí Voy a hacer La Escusión La Tolvajeza Necesito Más hierro Que lo tengo Por aquí Perfecto Tolva 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 Where is the Tolva Please Perfecto Ah Espérate un momento Que me faltaba El El cartelito ¿Sabes? Faltaba el cartelito Más hierro Esto Ah mira Aquí tengo Esto No tengo más En serio Vale Pues nada Voy a pillar Avedul No tengo otros Cos Vale Pues nada Habrá que ir a pillar Troncos de Avedul Porque lo único Eres Avedul Esto es Avedul Avedul Sí Creo que sí Son de Avedul Sí Aunque Creo que da igual La madera ¿No? Espérate M M Rorne Me he quedado Sin maderita Perfecto Vale Probamos Las perfis Y así aprovecho No creo Levántate Levántate Sal de aquí Sal de aquí Olé los caracoles Viva los creepers Increíble Esto Esto Es en serio Esto es en serio Ay Ahora qué ¿Me podrías explicar Que ahora Hago Que no tengo Cama No tengo cama De verdad Lo que no me pase Ahí está Vamos para casa Corre 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 Vamos Hace la camita A poder ser Gracias Muy amable Porque son importantes Las antorchas ¿Lo ves? Ahora lo entiendes ¿Verdad? Pero bueno Sabes que no voy a dormir Voy a dormir Aquí Ahí voy a dormir Los creepers Los ventanales Aquí está Menos mal Menos mal Que la armadura Me ha salvado Menos mal Hay un ender Por ahí Hay un ender Espérate Espérate Vamos a por él Va ¿Qué somos? Vamos a por él Vamos a por el ender Bueno Si puedo Porque no está Desapareció Cobarde No está Desapareció El ender ¿Por qué? No lo sé Hay que tener cuidado Hay que tener mucho Mucho cuidado Y además pues voy Y tal o algo Por si acaso Hay que iluminar esto Hay que iluminar esto Pero bien Pero lo que es mucho ¿Sabes? Iluminar Mucho Para que no aparezca Ni un Solo Mob Y por eso mismo Hay que quitar también Los árboles Para que no se generen aquí Cien mil mobs ¿Sabes? Especialmente Los creepers Bien normal Que si no ¿Por qué llevo la armadura? A ver En parte No pasaría nada Porque Tengo el mapa Entonces Como tengo el checkpoint Guardado En eso En eso Estamos Tranquilos Pero Pero claro Daría rabia ¿Sabes? Pero bueno ¿Y por qué cojo esta madera Si la que necesito Es la otra? Madre mía Pan, pan, pan Fuera, fuera Pan, pan No Pan, pan, pan Que por cierto Aprovecho Y voy a hacer esto Todo esto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Porque todo esto Lo podría aprovechar yo Para decorar Vamos Perfecto Y ahora espérate Que me quepan en el inventario Vale, sí Caben en el inventario Caben en el inventario Me llevo todas las hojas Que haya Me las llevo todas Todas las hojitas De los árboles Van a mi inventario Porque las quiero yo Perfecto ¿Ves? Porque necesitaba las tijeras Para llevarme las hojas De los árboles Mira, una manzana Genial Genial Que por cierto Menos mal Que ya tengo Más comida Porque si no Sé que se me ha roto la hacha Ya lo sé Está aquí Cofre Vale, perfecto Ok Me sirve Voy a iluminar Un poquito La zona Espera Iluminemos 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 Ahí está Y ya que estamos Estábamos de recoger Está No sé si habrán caído más o no Yo diría que ya están Inventario Bueno, yo diría que A ver Aquí queda alguna Por aquí Aquí esto Los brotes estos Los brotes estos Que luego Los voy a necesitar Está Y alguna hojita más Mira que me falta Alguna hoja más Porque creo que lo que he cogido Es muy poco Por aquí Por aquí Suficiente Yo creo que sí Yo creo que haya cogido Todos los bloques De arbustos De estos Esto Que Vale, perfecto Vamos para casita Mira los cultivos Qué bonitos Qué bonitos Que se ven Qué bonitos Ah, perfecto No tengo tijeras Genial Vale, lo que voy a hacer Va a ser Por cierto Si puedo hacerlo Dentro de casa ¿Sabes? Ahí está Entonces Voy a hacer Los cartelitos Sería Pan 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 Ahí está Creo que eran así ¿No? Sí Me sirve Me sirve Entonces Bloques Piedra Aquí puedo poner Material Semillas ¿Vale? Aquí vamos a poner Semillas Pero semillas Me refiero Estas ¿Sabes? No a los brotes Sino a las semillas Luego Aquí Material Aquí sí serían Brotes De los árboles Entonces aquí Sí que vendrían Los brotes Estos Luego Aquí el cofre Voy a hacerme Más cofres Lo que me voy a hacer Va a ser más bien A chita ¿Sabes? Porque no tengo Pan 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 Fuera Y fuera 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 Todo esto Madre mía Cuantas cosas ¿No? Cuantas cositas Tengo Increíble Fuera 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 Vamos a odiar esto Ahora ordeno Ahora me pongo A ordenar No te preocupes Esto Va Aquí De roble Esto Va La roca Roca Fuera Los brotes Semillas Todo esto Me lo llevo Porque esto No va aquí Me lo llevo 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 Esto no va aquí Semillas Esto Semillas Semillas ¿Qué más? Los brotes Vamos a poner Los brotes De los arbolitos Luego El siguiente Sería Digamos Digamos Que serían Como plantas ¿Sabes? Entonces Vale Aquí está Ya me extrañaba A mí Que no me quedaran Tolvas Aquí está Esto Esto Y Material Plantas Hecho Entonces Aquí Pondría Esto El resto De cosas Que se plantan Básicamente Entonces Brotes Esto de aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La tolva Porque voy a poner Más cojes Entonces Déjame que voy Esto Aquí 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 Vamos a despejar Un poco El inventario Fuera 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 Siguiente Material Que se podría Que se podría Guardar ahí Pues Comida Puede ser La comida Porque creo Que no hay Ningún cofre De la comida Así que Podría ser Entonces Pillo El Lo que esté Que sería Pan Pan Y Fuera Y aquí Atrás Esto Que conecte Con el camino De aquí Y espero Que se haga De día Pronto O eso Que se está Haciendo ya De día O de noche Pan 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 Cofres 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 Pan 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 Eh Pan 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 Lo que necesito Más bien ¿Dónde está? Aquí Pan 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 perfecto perfecto los carteles aquí esto y ahora puntos solva y cofre ah ya sé lo que falta el que se llama el bloque es el cartel detrás del cartel falta esto no esto no es esto es es esto creo que es aquí abajo no aquí es aquí no perdón aquí hay aquí esto y ahora es 1 2 3 4 5 medio cofre piedra sevillas semillas brotes brotes y plantas ahí está perfecto entonces el siguiente este sería de es que se me está acumulando los bloques en los dos cofres estos y en el inventario la comida falta la comida la lana la arena no sé si le puesto cofre o no objetos de madera objetos de madera podría hacer también sabes un cofre para objetos especiales el de los minerales hay un montón de cosas pam 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 pamka pam 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 perfecto es el camino este vale estoy mirando la altura si es la misma o no vale entonces tendría que quitar esto poner los tablones de madera Para que esté a la misma altura Que el otro pasillo Perfecto A ver ahora Ahora sí Pero claro, para que no se vea eso Tendría que colocar Otro cartelito Ahí está Y que pondría Material, dos puntos Y Lo que sé que poner De momento Nada Material Nada Y lo mismo Material Y nada más Entonces pam, pam, pam Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cofre Pam, pam Tolva Pam De momento Ahí es donde me quedo yo Porque claro Ala, todo abierto Las cosas Pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo con momento De ordenar las cosas Sabes No, aquí no Aquí no van las cosas Tu, 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 tu La tierra, va Aquí La roca, va Aquí Fuera Fuera Fuera, 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 fuera Esto fuera, esto fuera Vale, las plantas Plantas Esto aquí Porque es una planta Yo que sé Y yo que sé Vale, mira Esto aquí Esto aquí Esto aquí Brotes Esto Plantas Esto Y esto Semillas Me voy a llevar Esto Esto Roca Pam, 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 pam Pam, pam, pam Semillas Esto aquí Ahí está Perfecto Entonces Lo voy a poner La primera cosa Que desaparezcan Lo voy a poner ahí Todo Vale Entonces Pam, 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 pam Aquí Fuera Vale, ok ¿Me sirve? Me sirve, ok Vale, de momento la sala de cofres Digamos que entre comillas La mitad ya está hecha, ¿sabes? Más o menos Pan, 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 pan Fuera, 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 fuera ¿Cuándo vamos a ver? Vale Voy a hacer otro cofre Ahí está Y lo guardo todo ahí Todo, todito, todo Entonces Ahora voy a salir a superficie A recoger los cultivos No, espérate, las antorchas sí Las antorchas sí, por favor Las antorchas sí Esto, esto Y esto Entonces esto me lo pongo aquí Esto aquí Esto aquí Esto, esto Y esto Me voy a poner también ¿Dónde está? Aquí Esto No encontraba No encontraba la pala Vale, oye, pues yo la veo Como más despejada Me gusta A ver Es de día, es de noche ¿Qué está pasando ahí? Está haciendo de día, ¿verdad? O está amaneciendo O qué está pasando O qué está pasando Voy a coger los cultivos Creo que se ve Como que está Espero que no se esté haciendo de noche Porque si no Me va a pillar esto Vale, creo que sí Que se está haciendo de día Menos mal ¿Cuánto llevó? Ah 50 minutos Vaya, vaya Vaya, vaya 50 minutos De vídeo De vídeo Bueno, bueno Bueno Esa fue la de pan Que puede salir aquí Espectacular Épico Épico Perfecto Voy a ir plantando Pam, 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 pam Bueno, bueno Verás tú Verás tú Si no tenía el inventario lleno Ahora lo tengo lleno Pero de semillas y de trigo A ver A ver Se me ha llenado el inventario de semillas y de cosas Ahora tocaría ir para casa Para dejar todas las semillas de trigo que tengo ¿Sabes? Porque no me cabe en el inventario A ver Ahora voy a hacer un montón de pan Aunque creo que voy a hacer bloques de trigo Y así me puedo almacenar el trigo Para cuando necesite hacer pan ¿Me he explicado o no me he explicado? Ahí está Las semillas Entonces Las semillas que me sobren Las puedo ir guardando Para cuando tenga pollos Pues Cuando haya que multiplicarlos Pues por lo menos Ya se va Ya se va notando la plantación No llevo ni medio cultivo Ni medio cultivo plantado Mira, mira Todavía me queda Todavía me queda A ver La idea de Joaco Que dijo aquel día Fue Ampliar y mejorar El huerto Claro Él a lo mejor se refería A ampliar un poquito Pero no tan exagerado Como lo he hecho yo ¿Sabes? Yo es que Además Yo ya lo dije El otro día Me gustaría Me gustaría dejarlo así Porque En plan decorativo Pues queda bonito ¿Sabes? Ver un montón de trigo ¿Cuánto queda? Bueno Todavía queda Perfecto No pasa nada Ahí está Planta, planta Planta, planta Mira Ahí hay algunos Que van creciendo ¿Ayer? Hay uno Que va creciendo Es el adelantado De todos Perfecto Yo creo Que ya plantó povos Perfecto Pam Pam, pam, pam Bueno Voy a hacer bloques De trigo Para tener De sobras Entonces Pam, 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 pam Pam, pam Todo esto Lo voy a hacer Entonces Lo puedo dejar aquí En modo de Decoración ¿Sabes? Puede quedar bonito Puede quedar bonito Así 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 Pam, pam Fuera Esto Pam, pam Pam Así Así Y así ¿Sabes? Entonces Perfecto A ver Queda un poco Cutre y feo Pero Pero bueno Le da un toque Diferente Diferente A ver Vamos Vale Espérate Esto fuera Esto fuera Me sirve Y el resto de trigo Me lo llevo a casa Y hago pan Pam, pam Pam, pam, pam Y así tengo Montón de pan Y obviamente Esto lo voy a guardar En el cofre Aquí Pam, pam, pam No Esto no va aquí Esto va Semillas Aquí Semillas 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 Brotes Plantas Aquí Otro material Que puedo Colocar ahí Pues Puedo colocar Espérate Por cierto Voy a colocar El horno este Ahí está Perfecto Pues no sé Que puedo colocar ahí Por cierto Habría que Poner aquí El farolillo Pan, pan Pan Iluminación Ante todo Que luego Pasa lo que pasa Hombre Pueden ser Minerales 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 En bruto Minerales Minerales En bruto Como por ejemplo Esto ¿Sabes? Eh Los minerales En bruto Me refiero A los minerales Que están Sin Sin cocinar ¿Sabes? Entonces Los minerales Normal O sea Sin bloque Serían Pan, 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 pan Este Que serían Los que irían Aquí Minerales Line Por favor Minerales Cofre Vamos a hacer un cofre Bueno Si se puede hacer dos Pues mejor ¿No? Y así los coloco ahí Pan, pan, pan Cofrecito Pan, pan, pan Pan Que complicado Está esto Por favor Ahí está Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan Perfecto Minerales Luego Aquí Pondría Minerales En bloque Entonces Necesito No hay Tolva Me parece A mí Que no 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 hay Tolvas No hay Más Tolvas Ni Hierro Tampoco ¿Verdad? Ta 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 No No hay Más Hierro Vale Pues Como no Hay Más Hierro Pues Tocaría Ir A la Superficie Pues Y Seguirá Llenando El Territorio Eso Y Voy a pillar Tierra Otro Aquí Tierra Pan, pan, pan Por si acaso ¿Sabes? Más que nada Por si acaso Esto Y yo Creo Creoκε Voy a utilizar Voy a hacer Las tijeras Así que Voy a necesitar Uno Dos Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pues veamos Puedo colocarlas Pues mira Alrededor de la casa Lo que pasa es que No me gusta mucho porque se ve esto Entonces Vamos a ampliar esto Ahí está Ampliamos Y aquí No ha pasado nada Por favor Hombre, podría ir a luchar También te lo digo Cuando se haga de noche Puedo aprovechar Y luchar un poquito, ¿sabes? Y así subo De experiencia Porque de gozo de niveles Estaría bien Empezar con los encantamientos Casi no parece Que aquí abajo Está la cosa esta La sala secreta De cofres Vale Perfecto Ahí está Entonces Puedo poner esto aquí La cosa esta A ver cómo puedo hacer para A ver cómo puedo hacer para Hombre Puedo 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 Entonces esto lo podrían quitar Espérate Ahí está Así parece que está integrado Perfecto Y así, pues más o menos Pues lo disimula Ahora Lo de la cosa esta Vale, puedo ponerlo aquí Aquí ¿Qué te parece? A ver No me gusta porque no se ven los animales Pero Pero bueno No, no me gusta Las cosas como son No me gusta Y a ver Aquí dentro Por el lateral O sea, en plan Vale, sé dónde ponerlo Ya está, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya sé dónde ponerlo Aquí Ahí Ahí está Bueno Esto ya va cogiendo forma Ahora sí Ahora sí Por favor Ah Pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pepe Fuera, fuera, fuera Fuera Pam, pam, pam Pam, pam Así está por lo menos Más integrado ¿Sabes? Y ahora voy a ir a A luchar contra Los mobs Perfecto Ahí está A ver Señoritos Mobs Vengan ustedes ¿Qué es para aquí? Quiero experiencia Vale Hace mucho que Epale Se escuchó un flechazo Se escuchó un flechazo Ahí está Iluminamos Importante Uy, se pensaba que era un creeper Vale, menos mal Al menos Era creeper No era creeper Creo Espero Espero que no fuera creeper Vale Mira, mira, mira Aquí, mira por ahí Vas tú con esas botas de cuero ¿Qué te ha pasado araña? Te has quedado atrapada No pasa nada Yo te ayudo ¿Qué te pasó? Pobrecita Se quedó atrapada La muchacha No tengo hilo Perfecto Encima no me suelta Ni hilo Increíble Para toda esta isla Hay que Quitarle los árboles Hay que Allanar territorio Y aquí poner Lo de los suscriptores Porque si te suscribes Y eres activo En el canal Posiblemente En la zona Pip De Minecraft Es decir En esta isla Pues Pondré El animal Que tú quieras Con tu nick De youtube O de twitch Como quieras ¿Vale? Uy Ojo piojo Que se viene Ilumina 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 Me está Wuuu Está Iluminación Trece niveles Trece niveles Espero Sobrevivir Y poder empezar pronto Los encantamientos Esperemos Esperemos De momento Toda esta zona Está salvo Ahí está Iluminación Iluminación Ojo piojo Ahí hay un esqueleto Míralo Míralo El señorito este Vale Hop Pam 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 Perfecto Jaque mate Chaval Jaque mate Tu 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 Ya se cambió Un creeper Por ahí Lo sé Soy consciente De los hechos Mientras tanto Pues voy aprovechando Y voy allanando Territorio Vale Por lo que veo En el mapa Esto Es una buena zona Donde no aparecen Box ¿Ves que está bien Iluminado? Es verdad Que tú no lo ves Con el Con Con la webcam Pero bueno En el mapa Se ve la luz De la zona Y está bastante Iluminado Y como le voy quitando Los árboles Pues eso La verdad es que ayuda Bastante Las cosas como son Ayuda Un montón He rimado y todo No lo has visto Es que Ha flipado Normal A ver Por favor Come Ahí está Por favor Por favor Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ahora sigo luchando Pero déjame un momento Que coja madera Porque no tengo Apenas Y no puede ser Ya sé que hay un creeper Lo sé Lo sé Soy consciente A ver A ver Wow ¿Qué te pasó? Perfecto Perfecto Vale De momento De momento Puedo seguir contando La experiencia De momento Recupérate Madre mía Me he quedado Con media vida ¿Eh? Mitad de los corazones No pasa nada No pasa nada Tengo muchos panes Para sobrevivir Muchos Muchos panes Fuera Ya se está haciendo No pasa nada Quiero contar Quiero contar Pánico Que ya tengo madera Y ya despeje La zona Vale En teoría No tendrían que aparecer Tantos Porque Hay menos árboles Está más iluminado Y Y está más Planito esto ¿Sabes? Entonces Y dirás Que la acabas de inventar Eso no existe Ya lo sé Pero Yo creo que sí Yo creo que ahora Los mobs Han decidido Marcharse Y no van A volver A esta isla Espero Espero que sí ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios ¿Tú qué crees? ¿Que van a volver? No van a volver ¿Qué opinas? ¿Y si vuelven? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú si vuelven? Ponlo en los comentarios También Y ya que bajas Pues te suscribes Y le das un like ¿Vale? Y lo compartes Si todavía no lo hiciste Ahí está Por favor Vamos Esto fuera 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 Ahí está Ahora sí Ahora vuelvo para casa Pero déjame que se me acabe el hacha Ya que estamos Ya que estamos talando Déjame que se me acabe el hacha Y vuelvo Y vuelvo para casa Para dejar los minerales O sea los minerales no Los materiales O sea lo que serían Los tronquitos de madera Y ya los coloco En su sitio ¿De acuerdo? Vale En cuanto ya lo bajo Ahí por aquí Perfecto Fuera Y fuera Habría que hacer Más cofres ¿Eh? Habría que hacer más cofres Pero claro Necesito Más tolva Pero para eso Necesito más hierro Y para eso Pues necesito Volver A la mina Así que Dirás ¿Vas a ir a minar ahora? No Ahora no Ahora No voy a ir a minar Ahora estoy talando árboles ¿Vale? Déjame hombre Que estoy talando Arbolitos Tranquilamente Sin molestar a nadie Ahí está Pam 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 Perfecto Ok Entonces Allá tenemos territorio Esto Bueno Y repito Hasta que la pala Se acabe Hay que aprovechar ¿No? Las herramientas Estas de hierro Que van más rápido Que las de piedra Se nota ¿Eh? Se nota bastante Cuando utilizas herramientas De madera De piedra De hierro Se notó mucho La diferencia Entre ellas ¿Eh? Vale Me sirve Me sirve Voy a ir recogiendo los cultivos Ahí los cultivos Los Los brotes estos Que van cayendo Ahí está Me lo llevo Perfecto Perfecto Estaría bien Jurar a los aldeanos Que vengan A los aldeanos Zombí Pero No tengo Poción de debilidad ¿Cómo se hacía? No me acuerdo Las cosas Como se hacía Pero bueno Poco a poco Poquito a poquito De momento Todavía falta Ir al nether Todavía falta Ir al nether Pam 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 Entonces Por cierto Tengo 14 niveles A lo voy a lo toco He subido de experiencia Y puedo Empezar Por favor Con los encantamientos Pero Tiene que ser Aquí Pam 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 Voy a hacer Combustible ¿Vale? O sea Lo que sería carbón Madera Roble Esto Brotes Aquí Los brotes Semillas Y luego esto Pam 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 La tierra Iría Aquí Pam 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 Fuera También Tata tata Tejo esto Me llevo esto Esto Tata 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 No toco más hierro ¿Verdad? No No toco más hierro Obsidiana Habría que ir a por ella ¿Cuánto llevo de vídeo? Una hora y cuarto Me sirve Pam 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 Dejame que Siga un poco Con la casa Ventanales Perfecto Vamos arriba Entonces Hay que allanar Aquí yo pondría una ventana Como dato Como dato Yo pondría ventanitas Para que no aparezcan bichos Pam Perfecto Cuidado Ahí está Pam 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 Una ventana Por cierto Por cierto Espérate Ventanita Cerrada Otra ventana Por aquí Aquí Pam 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 Ah Me había parecido ver allí Árboles Distintos Pam 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 Perfecto Perfecto Entonces sería Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra No O sea Yo que sé Vale aquí Aquí Estaba calculando La distancia Para que quede más o menos simétrico ¿Sabes? Entonces sería Aquí una Pam 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 Una Y luego sería Dos Y aquí La ventanita Y arriba Por la noche Y Bueno Aparece Pam 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 Perfecto Y aquí sería Dos Así está bien Me sirve Entonces aquí El techo Como estás viendo Es más bajo Porque aquí Se diría que es como si fuera El desván ¿Sabes? Obviamente Tiene que ser más bajito Y aquí Voy a poner Las librerías Para la misita de encantamientos colocado los bloques fuera y fuera así mejor si mucho mejor ahora sí esto ya es una casa en condiciones menos mal que he puesto una torcha y no un bloque bueno perfecto sí he puesto un bloque ventana donde la pongo dilema dilema aquí está bien aquí está bien el techo y la ventana y todo entonces ahora faltarían las librerías claro pero para eso necesito bastante cuero y madera donde consigo el cuero pues si tuviera vaquitas estaría muy bien pero de momento no tengo vacas por el momento está un poco oscuro esto ilumina un poco que se pueden venir catástrofes y no queremos ilumina 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 la segunda casa o sea la segunda casa no perdón el segundo piso de la segunda casa el segundo piso de la casa ahora sí está casi casi medio terminado aleluya necesito hombre ahí queda bien la ventana Entonces voy a poner esto aquí Ahí en el suelo queda bien la ventanita Entonces voy a hacer Ahí está, perfecto Así queda como en un rinconcito, ¿sabes? Me sirve Voy a mirar Si puedo encantar Pero primero déjame dormir Y vemos lo que puedo hacer al día siguiente A ver Aquí, por favor, baja Vale, esto va en plantas Va en plantas Porque eso, ya sé que es comida Pero también se planta ¿Así que? Semillas Estoy medio ordenando esto Semillas, semillas Tan, tan, tan Ahora Lo que es para tirar porque es basura Pues un montón de cosas Pues un montón de cosas Como por ejemplo Esto, esto No, esto 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 Ah, ya sé lo que hacer Mío mío Un, dos, tres Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Entonces Entonces Espera, 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 espera Si puedo hacer dos Mejor Un, dos, tres Porque así Me voy a pillar todo el lápiz de azul Porque me va a venir muy bien Entonces hago así Pam, 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 pam Pam, pam, pam Entonces Me pillo esto Me pillo esto Vamos a encantar las dos cañas de azúcar Hay de azúcar, no de pescar Y vemos Que podemos pescar por ahí Pam, pam Durabilidad ¿De acuerdo? Durabilidad Oh, increíble Tampoco te molestes, eh Tampoco te molestes En darme encantamientos tochos Bueno, pues no Creo que es por lo de las librerías Creo Igualmente voy a hacer pam, pam Perfecto Y entonces Tengo masillo Para hacer otra caña No No tengo más para hacer otra Pues estaría muy bien Estaría muy bien Las cosas como son Voy a probar La cañita A ver, podría pescar ahí, pero Pero por qué voy a pescar ahí Teniendo aquí un lago Gigante ¿Sabes? Además Pescando También se puede conseguir Aparte de experiencia Bastante comida Y bastantes cosas Interesantes Como por ejemplo Cuero Hilo Libros encantados Etcétera Para que veas que es la primera vez Que pesco En este mundo Y con una caña Encantada Que por cierto A veces pescando Consigues cañas de pescar Encantadas A veces A veces No siempre Pero a veces Sí Está Perfecto El pescado del pez globo Este El pez globo Sirve para pociones De apnea Es decir Que podemos Respirar debajo del agua Uy Lo he cogido demasiado pronto Demasiado pronto Vamos Pesca 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 Algo interesante Hombre Una que Pescar un libro Algo O cuero O yo que sé Pescado Oh Increíble Increíble Pues sí Así Puedes conseguir Mucha Experiencia Comida Esto es brutal Esto es brutal Estaría muy bien Que la caña tuviera Atracción Y suerte marina Pero bueno De momento Nos apañamos Con lo que tenemos ¿De acuerdo? Entonces Podría Pillar El zorro que hay allí Porque por aquí Cerca Está rondando Ese zorrito Ha desaparecido Desapareció El zorrito ese Desapareció A ver si cae algo ya ¿No? Pensaba que era Algo interesante O hemos tardado tanto En venir Pam 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 Y así Es como se puede Conseguir Experiencia También Entonces Pam Pam Entonces Esto ahora Se cocina Pero Necesito Combustible Pam 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 Arriba Había parecido Puedo escuchar El aldeano ese De El pesca Dos Me sirve A ver Que también estaría bien Que el casco Tuviera Apnea ¿Sabes? Pero bueno De momento Me aguanto De momento Me aguanto Con lo que tengo Aquí van a ir Vacas Ahí van a ir Cerdos Y aquí va Este bostezo Donde Su significado Quiere decir Lo siguiente Llevo una hora y media Y se acabó el vídeo ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece el significado De eso? Pam 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 Perfecto Entonces Me voy aquí Me voy aquí Y déjame en los comentarios Si te gustaría Que de vez en cuando Pues Suba episodios Aleatorios En Youtube Aparte de los directos Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El directo Vídeo Llámalo como quieras De hoy Espero que te haya gustado De verdad Te hayas entretenido Y aquí La osita polar Hola ¿Qué tal? Soy Anaosa polar Y te digo adiós Ya lo has oído Adiós Chao Chao Maravillos Y aquí Laos